Cuba Información El Ejército de Liberación ¡Más derecha! ¡Uno, dos, tres! ¡Mueva para la izquierda! ¿Qué es detrás de eso? ¿Qué peor? Se me olvidó con quién estamos en guerra ¡Eso! 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 ¡Jamás! Capitán, pero el enemigo sabe que nosotros somos el enemigo ¿Qué culpa tuvo Cristóbal? Claro, en todos casos fue Adén, que fue el primero que la cagó Si, en eso estaba llegando la guerra ¿Que veamos más tarde? No, es posible No, yo a las 6 termino y me voy ¡Enemigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Enemigo! ¿O yo? ¿Dónde está? Enemigo, voy por aquí ¡Enemigo! ¡Adelante, adelante! ¿En qué puedo servirle? Está haciendo la oficina de Mr. Hockey, ¿eh? Me dijeron que le dijera que mi problema es 122, yo voy a ir 6, de X, de Z ¡Oh! ¡Usted no tenía su suelo! Es decir, usted no ha tenido ni siquiera ¿Dónde callándose muerta? ¡No! Ustedes lo han muleado ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Perrita linda! ¡Linda, linda! ¡Mía, mía, mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, yo no! ¡Perrita linda! ¡Perrita linda! ¡Estás acabado! ¡Estás enfermo de la garganta! ¡Yo soy Alex! ¡Eh! ¡Je, je, je, je! Todos los jóvenes que la tienen se sienten Alex Anderson ¡Vamos! No, 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 así no. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Estamos aquí para cumplir una misión. Encontrar el enemigo que surgió primero, el huevo o la gillón. Sí, la paz, pero... No, yo pienso que nosotros podemos, señor, hablar primero Y luego las comisiones por separado No, 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 no Usted, señor, no le interesa la paz Muta La paz ¡No, mi paz! ¡No, mi paz! ¡No, mi paz! ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡No sea bobo, chino! ¡Escóndete, tirate al suelo! ¡Dale, chirito! ¡Dale, chirito! ¡Tírate, chirito! ¡Escóndete, chino! ¡No me hagas héroes! ¡No, trajale! ¡Tírate, chirito! ¡No estamos jugando, nosotros!